Buenos días, bellezas. Buenos días. Por alguna razón hoy siento... me siento cuernudo, no sé por qué. Ok, hoy toca crema de cacahuate con pan integral y banana. Ok, Elvis Presley, favorite special. Ok, el detalle del uñononón. Y la quesadilla. Y él hace todas estas historias así, es increíble. Es increíble. Lo sé. A ver, vamos a leer este, mira esto. Este hombre es tan divertido. Lo sé. Lo sé. Entre en todos los amacos. Lo sé. Te dellé One. Podí… Le Se otra. Vota… Le Se otra. ¿Verdad? ¿Qué asco? Una nariz con un look. Yo no entiendo quién vende esto, pero sobre todo es que quién lo compra. Pues yo lo inventaría, yo lo compraría porque es todo mi look. ¡Ew! ¿Y se come o qué? Amores, buenos días. Aquí yo emocionada y llena de sentimientos encontrados porque fue el primer día de escuela de mis niños. Necesito café. Aquí conmigo traigo, pues sí, mi cafetera. Se los voy a enseñar. Así que la vamos a conectar ahí, tracán. Ahora lo vamos a abrir y ahí se pone el pot. Ahora le echamos el agüita. Ok, y le ponemos esto. Lo cerramos y lo prendemos. Y ahí está el coffee to go, coffee to go. Ok, para todos aquellos que necesitan esa... Good morning. Ahora sí, a desquiciarnos again. Amores, miren, este look es de la colección. Es el que voy a traer hoy todo el día. Es un suéter súper cómodo, súper comfy. Unos jeans que amo. Miren el detalle este que increíble. Padrísimos. Súper punta. Forget it. Cariño, soy Toca Entrevista. Estamos haciendo radio, estamos haciendo prensa, estamos haciendo digital, estamos haciendo todo, todo. Pues voy a poner otra, pues. Marimar, costen. Marimar, costen. Arrasando con la vida. Arrasando con la vida. Vaya, está tu loco en la vida. Disfrida, es tu energía. Arrasando con lo bueno. Arrasando con lo bueno. Vaya, está tu. Yo no me acuerdo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no pasó. Eso no pasó. Tú no tienes nada que decir, cara dura. Dijiste a la... Voy a agarrar estas que son como para el diario, así como para el confesionario. Y estas también. Omegar, vean lo que encontré aquí en Ulta. Y claro que yo ya agarré mis pestañas, mi kit para la ceja. No me acuerdo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no pasó. Eso no pasó. Yo no me acuerdo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo... Cariños, ya se me durmieron las pompis de estar sentada todo el tiempo con las entrevistas. Pero están candentes, están divertidas. Estoy hablando del disco y cosas que van a pasar ya. Ay, así que me estoy estirando. Ay, cariños, miren a esta china preciosa aquí atrás. ¡Qué cosa más linda! ¡Turu, tu, tu, tu! ¡Qué cosita linda! ¡Qué cosita hermosa! ¡Qué cosa preciosa! ¡Qué cosa sabrosa! Miren desde que era chiquitita en la tele ya trabajando. Soy la mujer que no tuvo infancia. Así que por eso me divierto tanto. Parándome mi taco de camarón. ¡Delicioso! ¡Mi taco, mi amor! ¡Mi taco! ¡Mi taco, pero con su salsa del baleado! ¡Mi taco! Esto que me queda de los tesoritos que me regalaron. Por favor, ven qué delicia. Ya no queda más. Ya no queda más. Por favor, mándenme más.